Vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Lo nuevo del ritmo de este corazón Tiene a caponete y en rosa morada Tomani Santiago hay que invitada Todos ya se mueven con mucha emoción No les gusta el paso el pasito Dirán, ¿Estás puto loco? ¿Qué tiene la película de hit hermoso o bonito? Bueno, la verdad es que muchas cosas El director de fotografía Chung Chung Wo El cual es una tremenda vergota Hace un estupendo trabajo Para que tú, yo y todos Nos caguemos del miedo Con esas hermosas tomas que llega a tener Escenas en las que Él puede sentir directamente Lo que los personajes están sintiendo Con un close-up demasiado íntimo Demasiado personal En una toma Que puede llegar a significar muchas cosas Y por ejemplo, tener escenas Increíblemente bien planeadas Como esta por ejemplo En las cuales tú estás sintiendo lo que el personaje El miedo que puede tener durante ese mismo instante Sin tener que preguntarle Sin tener que preguntarle o sin que diga una palabra Una hermosa escena O escenas con un equilibrio hermoso Que puede llegar a ser escalofriante Como la de trailer Por ejemplo Escenas como esa puede representar el estrés Que el personaje está sintiendo El estrés que puede llegar a tener Estar enfrente Del enemigo que Realmente casi no sale Durante mucha parte de la película Pero se siente Se tiene presente Y esa es una de las escenas Más hermosas que vi durante toda la película En general La película de It Es una película increíble Una película muy buena Una Oda a la anterior Una película que puede ser fácilmente referenciable Y que tiene un trabajo de arte Muy Muy bueno Un cast Bien elegido Chistes muy bien planeados O no Javi Si si A huevo O Chistes que no van muy Exagerados En cuanto al tono Que tiene la película El cual siempre Te mantiene estresado Te mantiene en suspenso Durante las dos horas y media que dura No es una película corta Para nada Maquillaje muy bien puesto No recuerdo Quien es el director de maquillaje Pero que lo haya hecho Ser fue muy cabrón Y hablando de Skarsgård El morro este Si te da miedo Skarsgård Tiene una cara de maldito O no Si Y te da miedo Y ese pedo De que esté medio Virolón Nunca has visto que Skarsgård Está como Virolón Si Porque tiene Pinche canote de rey Cada vez Si También hacen que Le dé un poco más De profundidad Al personaje La mirada de Skarsgård Puede provocar muchas cosas Una escena increíble Como esta Eso De cambiar los ojos Profundos Azules De Skarsgård Y cambiarlos Por unos ojos Rojos De ira Es un movimiento increíble Para una película Espero que les haya gustado Este pequeño Pequeñísimo Diminuto Video de ensayo De la película de It Que salió hace dos semanas Nota Cuando grabé este video Habían pasado dos semanas Del estreno de It Ahora Ya pasó como un puto mes Entonces por favor Comprendan No sean culeros Los quiero Tenen like Suscríbanse Allá abajo No cuesta nada Dejen su comentario Compártanlo Compártanlo un chingo Por favor Tenemos que tragar de algo Y Flacos No somos Tragamos a madres Te cortas Deja bien Gracias.